La Universidad también apoya siempre todas las maneras de cultura que existen y una de ellas en este caso es el sexto festival mundial Adultos Mayores Bailan en Pareja. Lo organiza Viendo Surcos y cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Al respecto estamos con nuestras invitadas, con Miriam de Ecuador y María Magdalena de Paraguay. Bienvenidas. Me decían que se sienten muy bien recibidas en Argentina. Sí, la verdad es que sí. Estuvimos en Serrano, muy bien atendidas, muy bien acogidas, muy cálida la gente. Y bueno, en mi caso es la quinta vez que visito Río Cuarto. Así que un saludo muy especial a todos ya que me encanta nuevamente estar compartiendo con todos ustedes. Ustedes en este festival concretamente, ¿qué labor desarrollan? En este festival nosotros, en mi caso, desarrollo la función de presidenta de la Red Mundial de Adultos Mayores Bailan en Pareja que viene a partir del 2004. Ha recorrido varios países de Francia, Ecuador, Colombia y ahora estamos en Río Cuarto. Ha sido como una experiencia chévere porque aquí en Río Cuarto Argentina hay una delegada y siempre nos contaba de Río Cuarto, cómo es su gente, de sus cosas y ahora estamos acá. Todo el festival, todos los países que participamos. Entonces cada uno de los países realiza su función, baila, muestra sus danzas tradicionales de cada país y estamos aquí para mostrar lo que sabemos. No solamente ustedes van a mostrar lo que saben, sino que también la gente va a poder participar activamente. Sí, va a haber varios talleres. Sí, va a haber. Hoy son los primeros talleres, hoy está tarde, noche. De manera que entonces Miriam de repente les puede contar un poquito de los talleres porque son varios. Son varias actividades, de hecho, porque también para el sábado hay previsto una intervención callejera en la plaza central de Río Cuarto. Así es. Sí, hoy en la tarde vamos a tener el taller de México y de Perú, un taller de las danzas tradicionales de estos dos países. Entonces, el día de mañana vamos a tener la intervención de la maestra en todo lo que es expresión corporal y musical. También mi persona. Vamos a dar estos talleres, van a haber varias actividades callejeras, en la actividad callejera que tú dices, en las peñas. Las peñas de las naciones. Exacto. Las peñas de las naciones, la fiesta de América es un carnaval, el día domingo. Bueno, y ese es el broche de oro, ¿no? Exacto. Del evento, es la noche de gala en el Teatro Municipal. De todos modos, le estamos invitando a toda la gente que vayan, que participen, no solo porque los talleres están abiertos, las actividades, lógicamente, que en los lugares públicos con más razón. En Serrano tuvimos una experiencia muy linda en la plaza, hicimos comidas típicas, compartimos entonces con las demás personas todas las comidas de todos los países, de manera que aquí no vamos a cocinar nada, pero sí vamos a bailar, a tener talleres. Mucho baile, mucho baile, mucha música. Mucho baile, mucha música y sobre todo evidenciar cómo los adultos mayores son vitales. Una población que le gusta bailar, que tiene en su sangre, en su cuerpo, toda la tradición y cómo eso está presente y cómo transmitir a las futuras generaciones. Y toda esta energía que ustedes traen genera un efecto contagio, necesariamente. Así que seguramente después de participar, después de apreciar todo el arte que ustedes traen, más de uno se va a sumar a estas propuestas para adultos mayores. Exactamente. Yo creo que acá hay un movimiento muy grande, muy lindo en la universidad, en Abriendo Surcos, que es por lo menos lo que nosotros sabemos desde hace muchos años, que están con proyectos reinteresantes. Y el recibimiento que nos dieron las señoras y los señores que nos estaban esperando era algo increíble, porque gritaban los nombres de los países, nos aplaudían, de manera que realmente muy cálidos. Y emotivo. Y emotivo. Emotivo porque uno viene y encuentra en las voces de personas adultas el nombre del país. Y emotivo porque cuando se ha trabajado con adultos mayores, cuando ve el proceso, empezamos en el 2004, estamos en el 2016. Y mirar que se ha caminado durante ese tiempo es muy emotivo. Y todo lo que tienen por delante. Sin duda, todo lo que tienen por delante. Nosotros vamos a recordarle a la gente que en la página de Facebook de Abriendo Surcos está detallado todo el cronograma de actividades que incluye este sexto festival. E invitamos a participar, a disfrutar y a apropiarse de esa música de toda América Latina, para que se quede un poquito más en Río Cuarto. Así es. Muchas gracias para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y también vamos a tener, al cierre del programa, una muestra de lo que trajeron. Una pareja mexicana va a estar bailando. Y también vamos a tener, al cierre del programa. Y también vamos a tener, al cierre del programa. Y también vamos a tener, al cierre del programa. Gracias. 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 Gracias.